En este siguiente video, vamos a ver la categoría de puntuación de severidad. Una vez que usted haya ingresado los datos de examen físico, puede continuar a la siguiente categoría que corresponde a puntuación de severidad. Recuerde, nosotros le vamos a indicar cómo se ingresan los datos al registro, más no cómo se calculan dichos puntajes. Para ver cómo se calculan los puntajes de severidad, por favor, acceda al link indicado en la parte inferior de este video. La categoría de puntuación de severidad, vamos a tener varios elementos que nos van a servir para calcular los diferentes índices. También cabe recalcar que para ciertos de estos elementos es necesario que usted haya ingresado los signos vitales y guardado para que puedan ser calculados los diferentes índices. La primera sección corresponde a A y S. En esta sección usted va a tener que agregar la severidad de la lesión de 1 a 6 y la parte del cuerpo. Por ejemplo, si fue una lesión severa a nivel de la cabeza, correspondería a una lesión número 6 en cabeza. Además, un paciente pudo haber tenido alguna otra lesión a nivel de alguna parte del cuerpo, por lo que seleccionaría el puntaje de dicha sección. Y por ejemplo, si es que tuvo una lesión a nivel de tórax, que correspondía a una lesión número 4. Una vez que ustedes hayan ingresado todos esos datos, el registro tomará en cuenta diferentes datos que usted ya ingresó previamente y al seleccionar calcular, se calculará el ISS o Injury Severity Score. Además de esos dos, también puede calcular el RTS o Revised Trauma Score. Para poder calcular el RTS, usted tendrá que seleccionar la fecha en la que ingresó los signos vitales. Por ejemplo, en este caso, seleccionamos la fecha y hacemos clic en Calcular y automáticamente se calcula el RTS, así como se autopopulan los campos de presión sistólica, frecuencia respiratoria y Glasgow Gamma Scale. Tomando en cuenta ciertos elementos de los signos vitales, también se podrá calcular el Kampala Trauma Score, así como el tris contuso y el tris penetrante. Con eso terminamos esta sección de puntuación de severidad.